Recibidores de diseño minimalista. ¿Crees que el diseño minimalista para recibidores es un estilo muy frío, poco acogedor? Pues espérate haber visto el vídeo entero y te voy a convencer que de esto nada. El diseño moderno minimalista para recibidores es ideal para crear un ambiente sobrio pero muy cálido. El recibidor debe ser el punto de partida para entrar en la casa por la puerta grande. Por lo tanto, a veces tenemos la percepción de que el recibidor tiene que estar recargadísimo con elementos decorativos, con retratos familiares, con objetos decorativos de todo tipo. No es el caso. Los recibidores de diseño minimalista también pueden ser muy cálidos y acogedores. Simplemente tienen otro concepto que los recibidores algo más clásicos o de estilo contemporáneo. Por ejemplo, aquí os dejo un vídeo de otro estilo de recibidores para que podáis de esta forma comparar un poco a ver cuál estilo más os encaja. Porque el diseño moderno minimalista, ¿cómo se define? Muy fácil. La pregunta está, ¿qué es lo que realmente puedo quitar? ¿Cuáles son los elementos absolutamente imprescindibles para decorar el recibidor? Siempre y cuando bajo el concepto del diseño moderno minimalista. Todo lo contrario del estilo clásico. Lo hemos visto aquí en este vídeo, por ejemplo. El estilo clásico implica, ¿qué más me cabe aquí? ¿Qué es lo que puedo agregar a este espacio para llenarlo con más objetos decorativos, más colores, más estampados y el estilo minimalista? Todo lo contrario. La pregunta está, ¿realmente es necesario agregar este objeto? Y en los recibidores de hoy os lo voy a demostrar. Que el diseño minimalista moderno también puede transmitirnos una sensación de estar en un espacio muy cálido. Mucho depende de exactamente de qué, de los materiales con los cuales decoramos el recibidor, de los colores, por ejemplo, del aspecto general, del tamaño. ¿Es un recibidor grande o es un recibidor pequeño? Aquí os dejo un vídeo sobre recibidores pequeños que también pueden ser muy cálidos, muy acogedores y pueden tener un espacio también perfecto que nos invite a pasar al resto de la casa. Pero centrémonos primero en los recibidores de diseño moderno minimalista con, por ejemplo, que con el material que es pura tendencia, la madera, ¿cómo lo aplicamos? Por ejemplo, con un marco de un espejo, con una panqueta, con una silla, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que estamos hablando del diseño moderno y minimalista, que, por cierto, tiene influencias de otros estilos también, como, por ejemplo, del estilo contemporáneo o del estilo industrial. Os lo he dicho en otros vídeos, nunca un concepto de diseño es puramente este concepto. Siempre estamos influidos por otros conceptos también. Lo hemos visto también en los colores. El color rosa no es únicamente el color rosa, es el rojo, es el blanco, a lo mejor es algo de amarillo. Lo mismo para el concepto de los recibidores diseño moderno minimalista. Es un conjunto de varios estilos y aquí os lo voy a demostrar. Todos los estilos del diseño actual, moderno, clásico, contemporáneo, industrial tienen sus propios colores y cuando estamos hablando de un diseño moderno, ¿qué nos viene a la mente o qué es lo que no queremos? Por ejemplo, los estampados, nada. Todos son colores lisos. ¿Y cuál es el color que más se utiliza? ¿Color blanco? El blanco, por un lado, está ampliando visualmente el espacio y por otro lado, es como lo más puro, lo más minimalista, lo más sobrio. Es justamente lo que queremos conseguir en este espacio. Minimalismo que es minimal, lo mínimo, lo imprescindible que queremos agregar. Queremos agregar nada, queremos agregar nada y más bien queremos quitar. El diseño minimalista es ¿qué más puedo quitar aquí? ¿Qué es lo que realmente necesito de verdad? Pues esto, el color blanco. Y con esto ya hemos logrado una gran parte del diseño del recibidor. Por cierto, no os olvidéis de suscribiros al canal. De esta forma siempre estáis al día de las últimas novedades en el mundo del interiorismo de lujo. Y con estos recibidores modernos minimalistas en color blanco, os lo estoy demostrando. Es el tono perfecto para lograr una sobriedad. Pero hablando de colores lisos, el color opuesto al color blanco es el negro. Lo hemos visto aquí, hasta en cocinas y baños también se puede utilizar, porque es un tono que nos induce muchísima elegancia. Y si en los últimos años hemos visto un cambio muy importante en la forma de decorar nuestras casas, ¿qué es lo que estamos viendo sobre el tono ahora? En las casas de lujo, en las casas con diseño actual y en las casas minimalistas también. Que el diseño natural está invadiendo nuestras casas. ¿De qué forma? Del uso de los materiales, por ejemplo, mármol, madera, lino, seda, algodón, piedra. Todos estos son influencias importantísimas. ¿Y cómo lo podemos integrar en el diseño moderno minimalista? Muy fácil decorar un recibidor de diseño minimalista con elementos naturales, panquetas en madera natural. Madera natural, pero sobre todo sin tenir. No hacemos nada a la madera, la dejamos en su estado natural. Esto es muy importante. Y por un lado, logramos un diseño sobrio, es lo que queremos. Y al otro lado, también dejamos respirar este espacio, que es muy importante. No sobrecargamos el espacio. Entramos y decimos, estoy a gusto aquí. El espacio me está abrazando. Me siento protegido. Y esto es imprescindible para cualquier proyecto de interiorismo. ¿Qué os ha parecido esta visita por los recibidores de diseño minimalista? No siempre es necesario agregar, agregar y agregar. A veces, cuando nos vestimos de una forma muy sobrio, realmente dejamos entrever nuestro interior. Exactamente lo mismo con los recibidores o con el diseño de interiorismo en general. Aquí os dejo un vídeo sobre las tendencias actuales para que podáis ver exactamente qué es lo que se lleva esta nueva temporada en el mundo del interiorismo de lujo. No os olvidáis de suscribiros al canal. Instagram también es una buena red social como para mandarme un mensaje. Os doy las gracias. Cualquier duda, por favor, mandadme un mensaje. Estoy encantado. Ayudaros. Y tenemos que seguir viajando por el mundo, redecorándolo, agregando ilusión, estampados, colores.